¿Qué es el proyecto de ciudad? Uno de los principales apartados que vamos a incluir en lo que es nuestro nuevo proyecto de ciudad es aquel que se refiere a la limpieza y a tener una donostia más atractiva. Creemos que este es un tema al que los ciudadanos le dan mucha importancia, sobre todo porque ha existido un empeoramiento de la situación en los últimos años. Es palpable y las quejas así nos lo hacen ver. Vemos que hay una serie de ejes sobre los que hay que trabajar, vemos que hay nuevas iniciativas que hay que poner en marcha, como por ejemplo la limpieza intensiva por barrios o por zonas en momentos determinados, la colaboración ciudadana para que nos permita saber cuál es la situación en cada momento en distintas zonas de la ciudad o lo que es la colaboración también con distintos agentes que pueden hacer mucho para mejorar lo que es la limpieza de la ciudad. Estos son algunos de los ejes que vamos a tratar de impulsar a través, como digo, de las propuestas dentro de este apartado. ¡Gracias!